La gente no quiere hablar, son cosas delicadas. Claro, cojones, que no quiere hablar la gente, pero ¿cómo va a querer hablar la gente? ¿Vosotros sabéis lo que nos ha costado a este yami montar esto? Por favor, dejar que la gente se gane la vida. No pensaba que... No, pues hay que pensar, Petra, hay que pensar. Y además te voy a decir otra cosa. Tú estás convencida de que tú eres distinta. Sí, de que tú eres una poli especial, muy concienciada con los derechos humanos. Muy concienciada, ¿eh? Que quiere cambiar desde dentro la puta máquina represiva que nos arrolla día tras día. Te estás pasando. Pero que entráis aquí arrasando, joder, como un elefante en una cacharrería, y no puede ser. Como si todos los derechos os fueran debidos por la única razón de que lleváis una puta pistola en el cinto. Tú sabes que yo nunca he pensado eso, ¿eh, Pepe? Sí, y a ti ya te he dicho que tú eres la peor de todos. Hay mucha... tú mucha palabrería y mucha titulación, ¿eh? Y te crees que estás por encima del bien y del mal, y no puede ser. Además, degradando las relaciones, utilizando a los demás y manipulando los sentimientos. Mira, no me hables de sentimientos, ¿eh? Y menos de manipulaciones. No, es que no hablo por mí, hablo por él, por Ahmed. Claro, tú primero llegas, ¿eh? Y le corres la mano. Y luego le mandas a meterse en la boca del lobo. A citar aquí a unas cuantas ilegales para que te digan cómo, cuándo y quién las ha metido en el país. ¡No me jodáis, hombre! Es que... Mira, al último mono de cualquier organización de ilegales le huele el culo a pólvora. Y tú lo sabes. Y tú lo sabes mejor aún que ella. Gracias. Gracias.